Bueno, hola, mi nombre es Lucas, tengo 25 años y soy... Bueno, me dedico, me dedico a... me dedico... me dedico a la vida, sí, exacto, me dedico a la vida. Pienso que es muy importante darse tiempo a uno mismo, saber vivir los momentos que te da la vida y tomar ese tren que pasa solo una vez. Y realmente, aunque algunos no lo crean, hay cosas que el dinero no puede comprar. Bueno, esas son las cosas que hay que saber aprovechar. Pero yo personalmente creo que es tiempo de un cambio. Llega el momento en el que uno dice, basta, soy un tipo inteligente, adulto, responsable e incluso uno necesita hacerse valer por uno mismo. Está en la naturaleza. No puede ser, siempre lo mismo. Yo no trabajo para que vos te la pases de joda todos los días. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste, Lucas, o yo le hablo a las paredes? Sí. Mirame, Lucas, mirame. ¿Cómo me vas a justificar lo de anoche ahora? Toda la semana es muy complejada, papá. Es miércoles, Lucas. Así que finalmente me decidí por lo que se dice, abandonar el nido. Decidí que era momento de desplegar mis alas y volar por cuenta propia. ¡Dale, papá! ¡Vamos, abran! ¡No hace falta llegar a esto! ¡Somos grandes ya! Porque después de todo, esta decisión la tomé yo. Porque yo soy una persona con convicción, con ganas de demostrar lo que vale. ¿No? Yo no soy como esos que no tienen idea para dónde ir o cómo llevar adelante ciertas circunstancias. Yo siempre tengo bien en claro a dónde voy. Yo siempre analizo la situación. Siempre observo bien mis opciones y por sobre todo siempre me adapto rápidamente. Es algo natural. Es... Es instinto de supervivencia. Soy un león en la selva. Así que simplemente es cuestión de tiempo para que todo esto se solucione y vuelva a la normalidad. Y para que a vos, papá, te quede claro que yo soy una persona responsable que puede hacerse cargo de sí mismo. Y sin ningún inconveniente. Que no necesito ni de vos, ni de mamá, ni de nadie. Que este registro va a demostrar, como parte de mis memorias, que puedo con esto. Porque sí, yo puedo con esto. ¡Gracias! 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 Sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Brescríbete! ¡Suscríbete! 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 Yo también lや répons镜, Juan. D על images scovoub. ¿Qué viste? Adelante. Ponete cómoda, eh. Hacés de cuenta que estás en tu casa. O sea, que habrá alguna herramienta, un dato, papás... Roberto. Ya vienen los muchachos, eh. Che, mirá, parece que acá hay una gotera. Ah, sí. Por la lluvia. Pero hace una semana que no llueve. Viste, la lluvia baja, fíjate. Además, estamos en el sexto, y en el ascensor vi que había ocho pisos. O sea, ¿cómo va a ser para...? I'll sing run in the rain, I'll sing run in the rain, what the Lord will be... Ya vienen los muchachos, eh. Ya vienen los muchachos, eh. Ya vienen los muchachos, eh. Pues... O sea, no pasa nada. O sea, ya vienen los muchachos, eh. ¿Hola? ¿Por qué? ¿Yo mejor me voy? ¡Para! ¡Voto! ¡Para! Che, mirá, este... Te quería pedir disculpas porque... Lo que pasa es que soy actor, ¿viste? Y están interpretando un papel... De estatua Sí, de estatua... Que vendrá a ser como un papel más secundario Que no deje de ser importante... Es un extra ¡No soy un extra! ¿Estás de extra? No, estoy... Estaba... En realidad me estaba... Como... Preparando para... Un casting Yo soy actor De chiquito siempre fui actor Actuaba... Dolores de panza, dolores de cabeza... Todo para faltar al colegio Pero yo no fui consciente de mis dotes Hasta cuarto grado cuando interpreté el papel de San Martín En el 4 de junio 9 de julio Belgrano en el 25 de mayo De pie me aplaudieron Les encantó También es verdad que no había sillas Pero les encantó Y bueno, vos Ronnie cuenta nueva Creo que no nos presentamos Este... Yo soy Renzo Él es mi amigo Guillem El friki gay Gamer, animal... Gamer Y como te imaginarás vivimos acá Ah, entonces... Ustedes viven con el señor Con el peladito ¿Con quién? Eh... ¿No viven con él? Muchachos... Robertito... Robert... ¿Con él? ¿No viven con él? No, pero si ese es Roberto Roberto es el portero del edificio Pero él me dejó entrar No, ¿sabes? Lo que pasa es que creo que tiene una copia de nuestra llave Eh... Nunca entendí por qué Hmm... ¿Y viene a usar su baño? Y... El baño queda por allá Así que... No sé... Quizás... Pasó con una tapa de inodoro, chicos Es que me da asquito Uy, disculpá, te manché No... ¿En serio? Sí... La pintura de la estatua Este... No, no... Pero igual, quedate tranquila En 15, 20 minutos Te lo solucionamos ¿En serio me decís? Sí, sí, sí Prendo las ropas Y... Y te aviso Este, mientras tanto... Sacate toda la ropa ¿Qué? No, no me puedo cambiar acá No, no, no Podés usar nuestro baño Quedate tranquila Yo no lo recomiendo No, no. No, no, no... Hola, ¿la llave, el baño? El baño es solo para clientes. Eh, disculpame, por favor, lo necesito. El baño es solo para clientes. Mirá, disculpá, en serio, realmente lo necesito. Si no consume, no le puedo dar las llaves. Así va, ¿sí? Ahí está, dos pesos. ¿Qué puedo comprar con dos pesos? Tiene que ser más específico, señor. Cinco con cuarenta. Seis con veinte. Nueve cincuenta. Ahí está, los caramelos, uno. Los caramelos son para completar huerto. Pero algo, algo tiene que haber de dos pesos. Dos con diez. Ahí está, dos pesos. Dos con diez. Diez centavos más, diez centavos menos, mirá, te doy cambio, todo. Dos con diez. Son diez centavos. Las veces que habrás cagado gente con diez centavos. Dos con diez. Dos pesos. Dos pesos. Dos pesos. Dos pesos. La llave, la llave. ¿Qué haces? Ah, no, no, estaba viendo las fotos nomás Ah, sí, son mis fotos Esa es una Xbox 360 Y esa es mi... Mi foto de Yoshi Algún día será mío, mi corcel, perdón Ser un gamer es algo serio No es algo fácil Es algo duro Y peligroso Bueno, bueno, estamos todos en equipo, eh Vamos, vamos todos juntos porque tenemos que ganar Bueno, bueno, vos, Quijón, Quijón 99 Vos me cubrís a mí, eh Vos me cubrís a mí, dale, cubrís a mí ¡Pero, Quijón, cubríme! ¡No me cubrís a mí! ¡No me cubrís a mí! ¡Cubríme, que no vas a poder cubrirme! ¡A ver, Quijón, agarrá la bandera! ¡Agarra la bandera! ¡Gracias! 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 ¡Y yo te salgo! ¡Cordo! ¡Cordo, ayúdame! ¡Pero el juego malo! ¡Te salga la llave! ¡No! Como por ejemplo cuando estás jugando con la PC y se te calienta la placa o estás con la consola en el último nivel, jugaste durante 18 horas y se te calienta y se te apaga No... No... ¡No! ¡Noooo! No, no, esa es mía ¡No! Bueno, tan mal no te queda Supongo ¿Querés que te mostremos el departamento mientras termine el proceso? Ok Bueno, este es el comedor Como te lo haces muy amplio Ese es el teléfono Como me verás suena muy fuerte Pero está todo bien, no pasa nada ¡Hola! Hola Sí No, no No, aquí, aquí ya no Disculpa ¿Quién número está amargando? Cuatro No, no No, no Pará Ehhh Bueno, este Siempre llaman pidiendo una Super Marley o con mucho oregano Parece que el número le pertenece a una pizzería Pero igual esto de atender teléfono es normal para mí Trabajo en un call center Sí, yo trabajo en un call center Me llevo bien con mi trabajo, la verdad No, resulta estresante ni nada Debe ser porque lo uso como medio de experimentación Para combinar mi talento como actor Y mi trabajo Y así crear personajes, situaciones Es algo fantástico ¡Joder! Que se ha comunicado con atención al cliente, tío Diga ¿Qué problemas se acoge? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ole! ¡Hola chicos! Usted se ha comunicado con atención al cliente Usted parece estar muy enojado Esas palabrotas las he enseñado a su madre ¡Oiga! ¡Azúcar! 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 Buen día, jefe Mirá, y este es nuestro balcón Bueno, por allá tenés el súper La panadería El mercadito chino ¡Chino! Este... Allá está nuestra vecina Que siempre toma sola a esta hora Con su bikini Y su protector solar De coco ¡Chicos! Les sigo mostrando el departamento Por acá, por acá, por acá Sí, por acá, por acá Bueno... Eh... Sí Ah, perdón Eh... Yo bajo ahora un segundo Busco una cosa Y... Vuelvo con la plata Eh... Perdón, posqué de acá Estoy mal estacionado Mirá, ahí están los de tránsito No, no te preocupés de eso Ah, pues apuraste, ¿no? No te preocupés De los de tránsito me encargo yo ¿Sí? Dale, dale Dale, dale Señor ¿Qué? Eh... Taxi... No... No tengo nada que ver con el taxi ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Este es tu auto? Pero... Pero... ¿Por qué tanta pregunta? ¿Qué sos? ¿De tránsito? ¿De la Interpol? ¿De qué sos vos? Si ves, ¿es tu auto o no es tu auto? ¿Y si es mi auto o no es mi auto, qué? Nada, te iba a decir que está un poco lejos del cordón Que lo corras nada más Lejos del... Lejos del... ¡Pero mirá qué perceptivo! ¡Pero qué perceptivo que sos! ¡Cómo laburan ustedes, ¿no? ¿Perdón? ¿Me está faltando el respeto? ¿El respeto? ¿A vos? Pero escuchame, mirá Con un traje de morondanga Haciéndole preguntas a la gente Eso es abuso de poder Esperá un poquito, pibe Fijate lo que decís ¿Que ahora me querés callar? ¿Cagón? No, te iba a decir que el auto está lejos del cordón Que lo muevas porque tranquilamente este auto se le puede poner un cepo ¿Un cepo? ¿Un cepo? Pero, pero... ¡Ponele un cepo! ¡Ponele dos! ¡Tres! ¿Cuánto trae? ¿Cuánto? A ver... ¡Traelo! ¡Ponele! Mirá, ¿sabes qué? A este auto le voy a hacer la multa y se lo llevo a la grúa Andá a buscarlo cuando nos pague la multa Con lo que me importa a mí este auto No, ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera, mire Y esta ventana está cerrada porque cuesta abrirla Aunque no sé si conviene abrirla porque después cuesta cerrarla Y hace... Este... ¿Entonces te quedás? ¿Cómo? Sí, te quedás ¿Alquilás? ¿Alquilar? ¿Por qué alquilaría? Te dije, Lorenzo, ya la cagamos de vuelta Por esa ventana de mierda ¿No viniste por el anuncio del clasificado? ¿Clasificado? Sí, busco compañero para compartir, habitación individual, bla 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 No, yo necesito que me ayuden con mi auto ¿Vos no me mandaste un mensaje diciendo que venías esta mañana? Entonces alguien me mandó un mensaje diciendo que venía antes del mediodía Y ya pasó el mediodía y la única que viniste sos vos No chicos, a mí se me quedó el auto acá abajo Qué raro, entonces quién habrá sido ¿Y no te fijaste si tiene una foto de perfil o algo? Eh, sí, pero... Tiene la foto de un perro A ver, muestrame ¿Sí? Hola, eh, yo vengo por la... En la lucha del... Creo que es él Viene a ver del departamento Y bueno, ahora a ver si lo vea No, pará No podemos dejar entrar a cualquiera en nuestra casa Hay que estar seguros ¿Cómo podemos asegurarnos? Dejá ganar con él ¿Hola? ¿Hola? ¿Vos tenés un perro? Sí Es él, no hay duda A ver, fácil, fácil ¡Hola! Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasas? Permiso Hola 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 Che, una pregunta En el diario decías que eran dos Y ahora cuándo... No, 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 no Yo no vivo acá Estoy pasada, además Pensé que venías por lo menos con las despensas Chicos, me encantaría dejarlo para que sigan con esto Pero necesito ayuda con mi auto ¿Tu auto? ¿Qué le pasa a tu auto? No sé, no arranca Se me quedó acá abajo ¿Querés que te lo vea? ¿Sabes de autos? ¿De autos? ¿De autos? ¿De autos? De autos... De autos, según... Mucho Eh... Si querés... Vamos Vamos a verlo Che, para... ¿Mis llaves? Acá están tus llaves Che, perfecto ¿Y tu nombre? Renzo Cierto, Renzo Me tocó con algo Nunca me lo preguntaste ¡Ese auto! Estaba aquí Ya seguro que lo dejaste en otro lado Las calles de acá se parecen No, no, estoy segura que estaba aquí Che, ¿tu auto era un Renault 12? ¿Rojo? Sí ¿Lo viste? Lo dejé acá Tomá ¿Qué es esto? Una multa ¿Me multaron? ¿Por qué? El auto estaba lejos del cordón ¿Veinte mil pesos? ¿Porque el auto estaba lejos del cordón? ¿Por qué no tenías dos? Y bueno, mirá... ¡Flaco! ¡Flaco! Hace media hora que te estoy esperando Pero te dije que te querés allá Ya se voy No, no, me dijiste que ya volvías Y mirá cuánto ha pasado y todavía no has vuelto ¿Cuánto? Cinco minutos ¡Ya voy! Págame Cándalo Tomá, tomá, mirá Tomá ¿Qué es esto? A jugales, boludo No, nafta, nafta, nafta ¿Y con eso pensás pagarme vos a mí? Encima pretencioso ¿Querés que te la ponga en el tanque? Pará, pará, pará ¿Alguien me puede explicar qué carajo está pasando acá? Que tu novio no me quiere pagar No es mi novio Todavía Yo solo quiero saber qué pasó con mi auto ¿Cuál? ¿El... ¿El Renault 12 rojo? ¿Por qué no le pedís que te explique Eh... Este A que se hizo el canchero con lo de tránsito Se puso a discutir E hizo que se lo lleven al auto Está loco, dejalo, eh Es un enfermo La verdad que las cosas marchan bastante bien Es cuestión de tiempo hasta que uno se acostumbra, nada más El barrio es tranquilo Pero... no pasa nada Hay una chica Se llama Mía Que creo que le gusto Me visita todos los días Mía viene todos los días a cobrar la plata de la multa a Lucas Pero Lucas sí es inumango, así que... Y bueno, desde que Mía le tiró un ladrillazo a la ventana de Lucas Ya no hay problema porque... Abierta, cerrada, es lo mismo Sinceramente la estoy pasando muy bien Por ahí me gustaría poder cerrar la ventana Y bueno, que esta se arregle Pero son detalles menores Como dicen, año nuevo o vida nueva Ahí tenés que cortar Ahí tenés que cortar Pero no me dijiste nada Pero es una frase de cierre Tenés que cortar Pero como voy a saber si no me dijiste nada Se sobreentiende, es una frase de cierre No se sobreentiende ¿Cómo voy a cortar? ¿Pero que no sos actor? Vos no tenés... Yo soy actor, no camarógrafo Pero dale Pero soy actor, no camarógrafo El actor tiene que... Chicos, chicos ¿Sale foto? Dale, Guisamito Qué buena idea Bueno, dale Foto No No No